Dame, dame la otra manita. Venga, ahí tú simplemente golpea. Ok, golpeame otra vez. Vale, venga, estate quieto, anda. No, no se hace quejica, espérate. ¿Qué pasa? Te estaba esperando. Bueno, a ver, ¿qué? ¿Listo? Antes que nada, voy a pedirte que te peses, ¿vale? Ahí tienes la pesa. Simplemente estaba comprobando que tus guantes estén bien. Ok, no tengan nada que pueda incomodar. Hombre, creo que están bastante bien, la verdad. Así que nada, vamos a ver, venga, pésate. Vaya, has puesto un kilo desde la última vez que viniste. ¿No te estás tomando esto en serio o qué? Esto no puede ser, ¿eh? No puedes poner un kilo cada vez que vengas. Te di una tabla estricta de lo que es pesaje de la alimentación. Además, el nutricionista también te ha dado una guía. O sea, ya a estas alturas deberías de saberlo. Queda súper poquito para la velada, así que no sé en qué estás pensando, ¿vale? Pero no me gusta lo que acabo de ver. Bueno, espero que a la hora de dar golpes se te dé un poquito mejor, ¿vale? Bueno, no pasa nada, venga, no pasa nada. Es solo un kilo. Pero oye, de verdad te lo digo, desde aquí hasta la semana que viene, contrólate, ¿de acuerdo? Y a entrenar un poquito más. Que me he entrenado por ahí que estás un poco flojete en el entrenamiento y... No puede ser, ¿eh? No, no puede ser. Bueno, voy a ayudar a ponerte los guantes. Vale, muy bien. Ya veo que tienes las vendas puestas, por lo cual ya ahorramos trabajito. Así que... Dame las manos. Eso es... Hombre. Es que tu rival... Bien, ¿no? Es que tu rival se está poniendo las pilas, ¿eh? Así que... Mira que te veía bien estos días, pero... Has bajado un poquito, ¿eh? Has bajado un poquito el ritmo. Sí, sí. Venga, dame, dame la otra manita. Venga, ahí. Así. Estupendo. Un momento, espera. Ahí. A ver, ¿cómo te los ves? Ok. Antes que nada, ¿recuerdas? Ponte en guardia, ¿vale? Ok. Ya sabes. Protegiéndote. Ok. Y... Dame unos cuantos aquí de... de golpecitos aquí al aire. Venga. Quiero verte. Vale, vale, vale. Es suficiente. Ok. Ahora vamos a dar un poquito de golpecito, ¿vale? Aquí a esto. Aquí a esto. Ya sabes, no tengas miedo en golpear. Esto es bastante resistente, es un aparatejo nuevo. Y tú simplemente golpea con la fuerza que creas conveniente. Ya te digo yo que no tengas miedo porque yo estoy aquí, ¿eh? Vamos. Golpea. Ok. ¿Qué pasa? Bueno, pero es que no siempre vas a estar golpeando el saco de boxeo, ¿vale? Recuerda que la persona en sí no es un saco de boxeo tampoco. Así que bueno, también está bien que al final, pues, golpees en distintas superficies. Venga. Vamos, una vez más. Golpea fuerte. ¿Vale? Aquí. Golpea. Ok. 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 Muy bien. Vale. A ver, quiero ver tu gancho, ¿ok? El gancho lo metemos así, ya lo sabes. No creo que te tenga que estar dando a estas alturas ya lo que es un gancho o lo que es una izquierda. Eso bien, ¿vale? Golpe de izquierda, golpe de derecha, en fin. Así que... Un derechazo. Exacto. Así que nada, dame un gancho aquí, ¿de acuerdo? Venga. Dame un gancho. Eso es. Venga, ¿otro, por favor? Eso es. Vamos, vamos, que se noten las ganas. Vamos, vamos. Eso es. Muy bien. Ok. A este lado. Da el golpe como quiera, es conveniente. No me importa si es un gancho o un derechazo, me da igual. Ok. Ahora por aquí. Perfecto. Vale. ¿Cómo vamos? ¿Estás cansado? No puede ser, hombre. ¿Cómo vas a estar cansado? A ver. ¿Cómo vas a estar cansado? A ver. ¿Tienes algún tirón? ¿Te pasa algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a estar cansado si ya has empezado hace nada? Ah, vale. Que has corrido en cinta antes de venir y todo. Bueno, bueno, hombre. Eso ya es otro nivel que no me esperaba de ti. Muy bien. No, no, no. El sparring ahora ya por último. Ok. Ahora mismo vamos a entrenar aquí dando unos golpecitos. de puños. Un poquito de juego de pies. Vale. Eso es. Perfecto. Vamos a ver. Quiero que me des esos pies. Perfecto. Ok. Vale. Y quiero que me des ahí, al aire. Venga. Unos golpecitos al aire. Una vez más. Muy bien. Estupendo. Vale. Sigue así golpeando ahí al aire un poquito. Vale. Perfecto. Muy bien. Aguanta un poquito más. Golpea. Golpea un poquito más al aire. Muy bien. Ok. Vale. Perfecto. Ahora sí. Vale. Vamos a pasar donde está el saco de boxeo. Y le he pasado un poquito al saquito. Vale. Te advierto que el saco, eh. Ya sabes que es un saco especial. Que no se venía a nadie. Tampoco que tenga que estar ahí sucatando el saco. Vale. De acuerdo. ¿Qué te pasa en los guantes? Vale. 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 No, no. Si los tienes flojos o algo. Simplemente pues me lo dices y te los aprieto. Pero. Yo creo que están bien, eh. ¿Qué te pasa? Están bien cogidos de aquí todo, ¿no? De la muñeca. Vale. No te molestan. No. A ver. A ver. Golpea. Vale. Golpeame otra vez. Vale. Bien, ¿no? Lo que te estaba diciendo es un saco de boxeo. Más rígido. Con bastante más peso de lo normal. Para que cuando golpeéis no estés. Tampoco os haya incomodidad de moverse. Que para eso ya tenemos los otros sacos. Para que entrenéis con el tema del movimiento. Pero este simplemente es para que golpees en el sitio. ¿Vale? Golpees ahí bien fuerte. Y no tenga que haber tampoco pues como digo una persona. Eh. Sujetando. ¿De acuerdo? Vale. Así que vamos a pasar. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Está duro, ¿eh? Está. 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 Está durete ese saco. Sí. Es bueno. Sí. Es digamos que es un poco novedoso. Sí. Es para que. Como vuelvo a decir. Para que podáis entrenar con comodidad. Que sin el tema de. Eh. Estar ¿no? Moviéndose constantemente. Y bueno. Por si alguna vez pues no tenéis. A alguien con. Que os sujete ¿no? Ya el resto bueno. Pues ya sabes que se mueven perfectamente. Así que si quieres pasar al área de movimiento. Pero bueno. Yo. ¿Qué te ha pasado? No me lo puedo creer. Eres único de verdad, eh. Eres único. A ver que te ha pasado en la cara. Vale. Bueno pero no es nada. Es un rocetón. Tampoco. Créeme que te van a hacer más de un roceto, eh. Hombre yo. Ojalá. Ojalá no te tocase. Ojalá. Pero. Bueno, ya veremos si hay cascos protectores Estamos ahí todavía barajando la cosa No te asustes, no te asustes Que seguro que habrá, seguro Ya sabemos que al final, pues, no sois profesionales de esto Y tampoco vamos a ser tan malos, ¿no? A ver, voy a creer que te has dado un rocetón Pero con qué te lo has hecho A ver, bueno, espérate, ¿vale? Desde luego que eres de lo que no hay Vale, espérate, bueno Sí, bueno, si quieres te lo curo un poquito Y ahora ya luego pasas con el sparring Pero vamos, que ya digo que, ojito, porque el sparring ya sabes que golpea fuerte No, yo no lo voy a decir, golpe fuerte Tienes que entrenar con la realidad O sea, no podemos decir, no, 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 déjate ir a este flojito No, tú sabes que aquí venimos a pelear bien Y a pelear de verdad Porque al final cuando tú subas a ese ring No van a decir, ay no, pobrecito, voy a tener cuidado No, 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 o sea, ahí vamos a ir a por todas No quiero decir, van a ir a por todas O van a ir a por ti Vale, bueno, pues espérate un poco Tienes una piel muy delicada, ¿eh? O sea, no me puedo creer que te has dado un rocetón Y ya está sangrando ahí un poco Anda, anda Bueno, voy a ir por el repotiqui Vale, a ver, he encontrado esto Esto es para desinfectar Es como si fuese alcohol, ¿vale? Claro que te vas a cocer Pero bueno, es que más te vas a cocer un golpe, ¿no? Venga, estate quieto, anda No, no se hace quejica, espérate Ahí Perfecto Y aquí con la vasita Así un poquito Un poquito de cuidado Eso es Oye, que sepas que no vas a tener tantos cuidados así, ¿eh? Allí Que yo voy a estar a lo lejos Pero Que haya estas manos de otras personas En fin Que no veas, creas que porque tengas un rasguñito Venga ya a curarte, ¿eh? Esto es aquí Es una cosa excepcional Y ya está, ¿eh? Vale Ok, bueno Pues si quieres ahora Ok, vale Si quieres ahora te vas a dar con el sparring, ¿vale? Y luego si quieres pues nos vemos Y bueno, pues Si quieres Ok, vale Antes de que te vayas con el sparring, ¿ok? Que ya mismo te estará esperando por allí De hecho, mira Ahí está Salúdalos Ya está ahí esperándote Te voy a hacer un poquito Un examen así Muy, muy, muy rapidito Ya sabes que también Eh O sea, mí no Tengo estudios para esto También me dedico al tema médico Así que voy a darte un examen así Un súper rapidito Para ver que todo esté bien Y que, bueno A la hora de Ponerte Que todo esté bien Y que a la hora de estar allí con el sparring No haya ninguna excusa, ¿eh? Y bueno Pues si acabas haciéndote algo Pues que al final Y sepamos que de antes Estabas bien El protector Es súper importante ¿Vale? Vale Vale Yo simplemente quiero verte Lo que es el tema de la vista Que ahora me es uno Que más me interesa también Ya que Van bastantes golpecitos A la cara A pesar de que lleváis El tema del casco exacto Vamos a ver Vale Mira la luz Vamos a ver las pupilas Ok La otra Ok Muy bien Vale Puedes ver el fondo Perfectamente, ¿verdad? Vale, muy bien Ok Y bueno Te voy a decir los dedos Pero es una tontería Más que si ves el fondo Tienes que verme los dedos Perfectamente Vale Estos días no estás Ya sabes Bebiendo Alguna bebida que está Que te gusta Que no es lo más Eh Sano Para el tema del entrenamiento Seguro, ¿no? Venga Voy a confiar en ti Anda Ábreme la boca Anda Vamos a ver El tema de la boca Los dientes Que estén todo bien Vale Ábrela más Más grande Di Ah Vale El protector ¿Qué tal? No te ha hecho más daño ¿No? Desde la última vez Perfecto Sí, me enteré De que tuviste problemas De que no estaba bien la medida De que te hizo como un poquito de daño En el tema de la encía Todo eso Vale Ok Vale Sí, sí Ahora te lo traigo Vale Pues nada Pues aquí tenemos el protector Así que Le vuelvo a preguntar ¿Tienes bien los guantes? ¿Están bien? ¿No están flojos? ¿Están bien cogidos? Vale Vale A ver Dar otro golpecito Así con los guantes Ok Que todo esté bien Perfecto Vale Pues nada Vamos a ponerte El protector Ok Aquí está Venga Ábreme la boca Y para adentro Ah Eso es Vale Bien ¿No? Ok Muy bien Pues nada Ahí lo tienes Te están esperando A pegar algunos golpecitos Y nada Venga Anda a ponerte un poquito las pilas Que esto está aquí ya O sea que la velada Está aquí La semana que viene Ya es el momento De luchar Va por todas Y nada Gracias por ver el video.